Hola, 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 cosita linda, cosita linda Bueno, mientras tanto vos me vas contando algunas cosas Tu ídolo de la música, ¿quién es? Ídolo, este, fue Julio Iglesias Y si hubiese venido Julio Iglesias y te decía, Teresita, me quiero casar con vos, ¿abandonabas todo? Yo creo que sí Te iba con Julio Sí, me iba con Julio, era todo así ¿Cómo hacía Marilín? Ah, créanse como así Mi hermana me retaba, déjate de jorabar porque yo me ponía en el espejo ¿Y la imitabas? No, que la imitabas, no, ella es única, es única Hablando de maquillaje, contame lo que te decía tu suegra, siempre La abuela, tatá Contame eso que te decía, que siempre hay que estar pintadita Ah, sí, siempre hay que estar pintadita Para el hombre hay que estar siempre arregladita Porque el hombre va a la calle y mira a otra mujer Pero si vos estás en tu casa, si estás arregladita, como si me ven ahora, no, no puedo Una ciruja parece Yo soy marida para otras cosas ¿Para qué somos vivas? Sí, no sé, ¿para qué? Pero para esto no Por eso te digo Yo no sé de dónde saqué tantas habilidades Sí, es verdad que bueno Sí, verdad Porque papi es un inútil ¿Papi? Pero no está viniendo hasta la esquina casi Te descuidas Sí, tremendo, sí, Guillermo Bueno, así salió Guillermo Y sigue igual, ¿no? Sí, sigue igual ¿Hiciste manualidades? Sí, hice manualidades, pero no me gustaban ¿Pero en el colegio de monjas no las hacían hacer? No, estas cosas no Manualidades de otro tipo ¿Cómo eran las monjas? ¿Las monjas? Ah, eran divinas las monjas, sí Las pasábamos bien ¿Sí? Sí, las pasábamos bien Por mal que estaban ahí en el claustro encerradas Sí, sí, eran buenísimas Yo, a ver, nos divertíamos mucho Eran más pupilas, ¿eh? Claro Y bueno, y a la noche, cuando estaba todo calladito, yo hacía Si fuerte, me salía fuerte ¿Quién es la que se hace esas cosas? Nada, nadie decía nada Nada Y era tanta la tentación que tenían las otras que las mismas rizan Me acusaban después Ah, eran buchonas En buchonas, sí La sensación de que parece un quilombito chiquito ¿Un qué? Un quilombito chiquito ¿Un quilombito? Un quilombito chiquito Para que las parejas Voy a quilarlo con las parejitas Vas a quilarlo con las parejitas Uno pelito Eso